¡Aaah! 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 Bajaré el televisor. No vaya a ser que al acabar la moleste el pito. Efectivamente, es complejo todo lo relacionado con la importación y exportación de metales preciosos. Sometidos a la ley de metales. Entonces, ¿cuál es el camino de esa disutería de lujo? ¿Quién te acaba? ¿Papá o Luis? Sí. Yo he visto en las revistas que las parejas hacen eso. Pero los nudos están mejor. Cállate en mi hijo. ¡Ah! No déjalo que hable, que hable. Lamento estar obligado a presenciar... Pero no hable como mayordomo de Agatha Christie. ...que lo han traído. ...que lo han traído.